Mario 64 en menos de 20 minutos. Soy bastante fan de Mario, especialmente Mario 64 lo llevo jugando desde chavalín, siempre he hecho speedruns, las he gozado, pero nunca las he formalizado de alguna forma, tenía ganas de hacerlo, con un splitter, con un medidor de mando, con una movidinha, y aquí estoy. Inspirado por los vídeos de RetroToro, míticos vídeos de RetroToro, de Mario en menos de 25 minutos, Mario en menos de 20 minutos, pues aquí está. Tenía ganas de hacer una especie de elogio al videogame, un poco de fanatismo por mi parte, esta es mi forma de hacer un tributo a Mario. Versión del juego, Mario japonés, para reducir un poquito los segundos, no vaya a ser que por unas milésimas de segundo me vaya a joder el menos 20 minutos. Podéis ver que está en japonés. La versión japonesa cambia unas cuantas cosas con respecto a la americana o a la europea, pero tampoco no demasiado, ahí me he fumado al Lakitu muy fácil, y vamos a por el primer nivel. La run la he hecho muy de pana, estaba bastante tranquilito, veréis que cometo muchos errores, errores tontos, pero por algún motivo salió bien, la verdad yo ni me esperaba sacármela a menos 20 minutos de aquí. Mi trayectoria un poco como speedrunner oficial, espérate un momento, mira esa, pum, y pan, ahí estaría. Como comentaba, mi trayectoria como speedrunner oficial será de un mes, que llevo intentando sacarme esto. El menos 25 minutos me lo saqué muy fácil, no hubo mayor problema, el menos 20 eso, me duró un mes o una cosa así. He ido ajustando bastante las estrellas, entonces por errores supongo que habré compensado haciendo estrellas muy bien. Pero otras también han salido bastante clunky, como esta que vamos a ver aquí, la mítica del meme, la del oules. Bastantes memes han salido en mi canal con el tema del oules porque hay días que simplemente no me sale el oules. Por algún motivo mi cerebro se apaga y decide que no puedo sacar el oules. Y ahí estoy, mira esa, ahí va, pum, ping, y... Cagué. Estuvo ahí a punto, pero cagué. Me da un poco de rabia que no me saliera el oules a la primera para esta round. Pero son como 8 segundos, entonces tampoco por 8 segundos voy a dejar de sacarme el menos 20 minutos y después en los otros splits puedo recortar bastante. Y así fue, ¿no? Un poco la ruta que tomo para la round es una ruta que me he montado yo a mi gusto. Veréis que no hago canonless y que no hago trucos que, por ejemplo, Retro Toro sí que hace, porque quería estar cómodo, hacer mis mejores estrellas y pasármelo bien haciéndolo. Entonces tampoco voy a competir por el récord del mundo, entonces me lo he montado un poco custom. Al final, muchas de las estrellas que salen aquí, pues son estrellas que todo el mundo acaba haciendo cuando se mete en el tema del speedrunning. Pero bueno, el orden es también un poco aleatorio, lo cual para el menos 20 minutos tampoco tienes que salir con una run súper exigente. Con tal de que sea una run bastante cerrada con trucos bien trabajados, yo considero que es suficiente. Entonces me he hecho el boss a pedra y ya habéis visto como lo he reventado. Y ahora voy a por la típica estrella de la pared, la estrella de las más fáciles de la run, sin incluir la estrella que te regala el Toad. Y ya os digo, mentalidad sin expectativas en esta run. Estaba bastante tranquilito, haciendo mis moviditas y tal. Aprovecho para mandar un saludo a la peña que estuvo viendo los vídeos, los vídeos, los directos quiero decir. Twitch.tv barra Jujalag, ahí estuve haciendo todo y fue bastante bonito ver a la peña que me acompañase en todo este recorrido. Ya os digo, no fue demasiado tiempo para lo que suele ser porque básicamente llevo toda mi vida haciendo speedruns. Entonces, la verdad se me quedó un poco corto, ya os digo, no es por reiterar, pero me sorprendió haberme sacado al menos 20 minutos aquí. Ahí estoy, ya hemos acabado aquí en el nivel este, 5 estrellas y ahora me voy para el nivel helado, que es mi nivel favorito de lejos. Son las estrellas más divertidas en conjunto. Bastante bien la run, bastante bien por ahora. Estamos hablando de 8.26, estamos a 5 minutos entrando para este nivel. El nivel es un early normal, no quise centrarme mucho en pegar resets en el principio, ya os digo. Estoy agarrando el pingüino, sale bien, a veces me lío aquí, pero supongo que han sido esos detalles los que me han permitido volver del 8.6. Ahí está. Aquí, una diferencia de la versión japonesa con la versión europea y la americana. La estrella sale justo ahí encima del pingüino, entonces se ha apurado un poco a Mario para que se pusiera enfrente al pingüino madre ese. En un principio había pensado en tirar al pingüino por la ladera igualmente, pero después cuando he visto que me he quedado a 13 segundos de sacarme el menos 20, pues he sudado, la verdad. Un poco de movimiento cobarde por mi parte, pero bueno, es la que... Aquí estoy, este truco es bastante guay, ya lo tengo muy pulido. Realmente no hay mucho más que recortar en este truco. Quizá haber cambiado este truco por el canon les hubiese sido lo más inteligente, pero bueno, yo que sé, está bastante guay hacerse un salto de fe ahí a lo bestia, ¿no? Y son cositas como este, este salto longo que me hago aquí, mira, pum, que, bueno, pues ayudan a reducir segunditos a segunditos, ¿no? Y a eso he estado dedicando el mes, más que a aprender nuevas estrellas. Hay una estrella nueva, vamos para allá, que es el salto de fe, de las estrellas más chulas también. Aquí no es mi mejor salto de fe, porque creo que me como damaje al caer, y lo suyo es no comerse damaje al caer. No reduce mucho tiempo, de hecho no creo que reduzca ni dos o tres segundos siquiera, pero bueno, pues hubiese sido más bonito no haberme comido el damaje, ¿no? Ahí está, completado. Y ahora con ocho estrellas vamos a por Bowser. Mucha gente me ha preguntado que si puedo realmente ir a por el World Record o algo así, el World Record está en, creo, alrededor de los 15 minutos, pero para eso tendrías que hacerte un setup muy distinto de trucos, empezando por hacer un truco que te permite entrar precisamente en el nivel de Bowser de primeras, y son muchas horas para aprenderse ese truco. Con el menos 20 minutos me tengo un canto en los dientes. Ahí está, saltando, pum, me hago aquí unos cuantos trucos de Speedrunner Pro, como este rebote ahí contra la parecica esa, y para adelante. El World Record lo descarto completamente hacerlo, hay que echarle muchas ganas para ir a por el World Record. Yo creo que los Speedruns de Mario 64 son los Speedruns más populares, probablemente, y la competencia es demasiado, especialmente para alguien que se lo toma como un poco más casual como yo. Ahí estaría entrando y tal, pum. Bowser. Mi problema más grande en las runes fueron los lanzamientos de Bowser. Ahí está, Bowser enfadado. Eso es bastante raro de ver, no sé exactamente cuál es el RNG, pero es raro de ver. Ahí está, finalmente consigo el lanzamiento a la primera. He reventado muchas runes por no saber lanzar bien a Bowser, yo creo que es algo más mental que no de videojuego. He notado muchas veces que me dejo llevar más por la sensación que me dan los dedos al rotar, que no lo que indica el juego. No sé si me explico, si noto que los dedos están bien posicionados para lanzarlo, le doy a la A, aunque Bowser esté mirando hacia el lado contrario. Entonces, eso ha sido algo que, bueno, he arreglado bastante, la verdad. Estoy yendo ya para el nivel de abajo. Y vamos a ir al nivel del desierto, que está bastante fresco, la verdad. Puro tricks con el buitre, otra zona que suele matar bastantes runes y tal. Ahí estoy intentando también, en el cambio del mundo, pues reducir todo el tiempo que puedo, haciendo las planchas estas, o saltos longos, o lo que sea. Todo suma, la verdad, todo suma. Ahí estoy. Aquí estaba más nervioso que ni mierdas, porque el buitre suele ser, ya os digo, una run killer, pero el salto sale perfecto, subo por ahí, ya sin dudar salto longo, pum, ya estaba spawneando el Lakitu. Creo que he reducido bastante tiempo aquí. Después hago el salto longo aquí, y no grabeo la estrella del todo bien como debería, pero creo que he reducido bastante el tiempo, porque si os habéis fijado, el Lakitu estaba ya spawneándose prácticamente, estaba bastante pequeñito. Y aquí queda una estrella más por hacer, y ya sería cambiar de nivel. Esta estrella no tiene mucho problema, simplemente es orientarse bien, hacer un salto triple, y ir para arriba, y hacer otro salto triple aquí, y ir para arriba otra vez. Esta no tiene problema, ahora hasta el truco del conejo no debería haber muchos problemas, bastante más tranquilo. Ahí me veis que estoy mirando el chat, y todo estaba de pana, gente. No tenía mucha presión encima, porque ya llevaba muchas runes. Creo que este día además había jugado a otro juego antes, y como que había sobrado un poco de tiempo del stream. Y comenté el rollo, gente, si nos hacemos unas espirras de Mario de pana, ¿o qué? Ahí he reducido también mucho el tiempo a base de long jumps y de planchas, como veis. Todo suma, realmente. Ahí estaría el truquillo del ascensor, ahí juntarse contra la parte esa, que está como un poco más oscura, y listo, para abajo. Estas estrellas no tienen mucho problema. Tenéis por ahí, gente, si os interesa un poco el speedrunning y tal, me he hecho un tutorial. Es un tutorial un poco raro, porque fue en stream, y estaba roleando ser profesor. Haré otro, para al menos 20 minutos, pero si os interesa un poco en detalle más cada truco, pues tenéis ese vídeo por ahí y tal. Hay una tarjetita ahora mismo saliendo. Mira, aquí he reducido bastante esto. He tenido que echarle un poquito, la verdad, para hacer esos saltos, porque arriesgar esos saltos en una run que está yendo muy bien tampoco es plan. Sin embargo, la run no era muy consciente de ello, pero si os fijáis, en llave 1, ahí está. Menos 7,6 segundos, bastante bien. O sea, llegué tranquilo al Bowser, más que nada por el lanzamiento de Bowser, que salió bien. Ahora voy a ir a por la estrella del fondo. Esta también la he pulido bastante. En vez de hacer dos saltos, hago uno aquí, y después me hago un triple aquí, ¿no? Las rocas estas es puro RNG, entonces puede ser que te pegue alguna, pero lo normal es que no te pegue. Pero siempre puede haber alguna que spawnee la primera vez que vaya dirigida hacia ti. Es raro, pero pasa. Y ahora, efectivamente, vamos a ir a por la estrella más fácil del videojuego. Simplemente, hablar contra todas. Si os fijáis, me salió mal, porque pegué un puñetazo al aire. Me salió mal. O sea, que tan fácil tampoco es. Es lo que soy sendo Gil. Pero no me salió la conversación a la primera. Esos son segundos, todo suma. Igualmente, pues son décimas, gente, tampoco rayéis. Vamos a ir ahora, sí, al nivel de lava. Dejo el nivel de lava al final porque, de esa forma, me he organizado un plan para capturar al conejo en el menor tiempo posible. Y dejo el nivel de lava para cuando salga del nivel de lava, estar ya posicionado y saber lo que tengo que hacer en cada momento. El conejo fue otro problema bastante recurrente en todas las rooms. Me han matado unas cuantas rooms. Esta estrella no tiene demasiado problema. Es juntar las moneditas rojas, gente. Estoy saliendo. Y ya con esa orientación, el plan va a ser doble salto longo para plancha. Debería funcionar. Ahí está. Ahí me sale un poco clunky, la verdad. Y no lo acabo pillando. O sea, os he contado todo esto para nada y no lo acabo de pillar otra vez. La he liado que flipas con el puto conejo, gente. La he liado que flipas. Igual con todo, igual con todo acabó saliendo. Igual con todo acabó saliendo. Ya me jodería. O sea, estamos hablando de menos 20 minutos. Aquí estoy perdiendo tranquilamente 20, 22, 23, 25 segundos. Ya me jodería. De hecho, mira el chat ahí. Reset, no sé qué. Conejo, tal, F, tal. Senda, F. Pero yo tenía bastante fe. Porque he pulido mucho las estrellas. 20 segundos no debería ser mucho. Yo creo que mis mejores runes, si juntamos todas las estrellas juntas, o sea, los mejores times por estrella, pues igual estaríamos hablando de un menos 19 minutos, una cosa así. Aquí, en este nivel especialmente, el chat me ha ayudado. Alguien me ha comentado. En vez de apretar la A a lo bestia, taimea bien la SAS y la forma de nadar de esta forma hará que vayas a más velocidad. Y así es. Hay un sonido distintivo que te indica que Mario ha pegado la nadada más fuerte que puede pegar. Y mira, va bastante rápido en comparación con el otro. Con la run normal, quiero decir. La configuración del emulador entiendo que también ha ayudado. He mirado la configuración en speedrun.com, he seguido todas las normas. Y esta zona ya no se laguea tanto, por algún motivo. Un poquito sí, pero ya no tanto. Entonces, por ahí, con respecto a mis runs normales, he reducido un montonazo de tiempo. Ahí estoy, 14 minutos 37 saliendo de ese nivel. Toca nivel de Bowser, que con ese nivel tengo una relación amor-odio. Es un nivel muy bonito, pero también es un nivel que impresiona bastante. Si sale bien, mola un huevo. Pero bueno, es bastante presión. Creo que lo tengo muy pulido también. Y he podido reducir aquí un montonazo de tiempo. El spawn de los Goombas es también RNG. Entonces, igual te toca un Goomba donde no debería. Y subir no me agarre bien del todo. Pero bueno, creo que no he perdido tiempo. Ahí hago los saltos bien. Perfecto. Hay que fijarse ahí en la sombra para ver por dónde está Mario. Puro long jump. Ahí atravesamos esto. Y ahí es donde he encontrado un poco el espacio. Y creo que aquí también. Ahí haciéndose salto, me ahorro un poco de tiempo. Tiro long jumps ahí para ahorrar más tiempo. Aquí esquivando la lava bastante bien. O sea, por aquí clean este nivel. Hasta que hice esta mierda que pensaba que me iba a morir. Pensaba que iba a salir de ahí. Y finalmente sí que consigo llegar. Igualmente eso no ha sido pérdida de tiempo. Simplemente pues he dado una vueltica más. Ya os digo, muy clunky la RNG, ¿no? Como mucha, no sé, muy rara. Ahí está, mítico Bowser. Aquí sí que he cambiado también. Me acerco, giro la cámara y agarro la cola en el momento preciso. Soy el mejor agarrador de colas de Bowser de todos los tiempos, diría. Y consigo hacer el lanzamiento a la primera. Que eso es algo, de nuevo, que me ha matado un montón de runs también. Supongo que llegados a este punto he compensado el tema del conejo. Y ahora han sido como unos 20 segundos. Y ahí está, cierro llave 2, cierro el split a menos 13,1, que es justo el tiempo para hacerla a menos 20 minutos. Si os fijáis ahí donde pone fin, en el último split abajo, pone 20,13, que era mi récord hasta el momento. Entonces, justamente, he reducido el tiempo justo como para llegar al menos 20 minutos. Estoy, ahí me pongo un poco más tryhard, veis el ratón por ahí. Básicamente quería desactivar alertas y todo para concentrarme bien. No vaya a ser. Y aquí estoy con Mario. Ha sido clave para los BLGs usar la cámara de Mario echada para atrás. Si le sabes a Mario, le sabes. BLG también se me ha complicado, pero me salió a la primera aquí. Aprovecho bien la aceleración acumulada para acercar a Mario lo máximo posible. Y ahí estamos con el siguiente BLG. Normalmente no me salen a la primera. Tarda un poco, pero buen RNG por parte del Juha. Ahí la lío un poco, me cago encima un poco, la verdad. Ya me jodería. Lo más importante es orientar bien a Mario. Y ahí va. No tengo visión exactamente, muevo un poco el joystick y lo consigo. Pum. Y de primera, ahí ahorro bastante tiempo. Nivel final. Estaba cagado. Venía de una room que pensaba que iba a ser de práctica, pero igual no era de tan práctica. No es broma, pero si quieres no es broma. Y ahí estoy, un poco de long jump. Cagado este Juha, la verdad. Ahí también reduzco bastante el tiempo. Y este nivel he conseguido un poco domarlo. Hago mis truquitos. El tema de la plataforma esta que vais a ver a continuación. Lo tengo bastante pulido. Un poco a mi manera, pero lo tengo bastante pulido. Con trucos que me permiten reducir un montón el tiempo. De hecho, ahí ese long jump me reduce mucho el tiempo. Ahí estoy. Finalmente llego a esta parte. Pum, 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 pum. Ahí está. Perfecto. Y el baby jump corregido. Y tiro para adelante. Ahí me como esa pared porque estaba un poco cagado. Y yo creo que os voy a dejar ya con los momentos finales de la room original. Así que me despido por aquí el narrador Juha. Podría ser, pa. Podría ser. Unos buenos lanzamientos de Bowser. Eso es todo. Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eh. Unos segunditos de regalo. Pudo ser. Oh. Buah, de panísima hoy, eh. De panísima hoy. Cuando menos te lo esperas, pum. Final, mench. Final, mench. Final, mench. Ahí está. Muchas gracias a JM por esos cinco subs de regalo, man. Y a MyNemi Smith por los 100 bits a Canon Sun y a Bang Nick con el Prime. Bien, vuelvo a activar alerta. Ahí está. Ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó. De sobrao, eh. De sobrao, eh. Se te acabó el contenido Muchas gracias a Black por sus tiembuitas Willy, que te vamos a disfrutar El ending Let's go Muchas gracias por sus 400 Adrax De panísima me lo he sacado Es que le he estado dando muchas vueltas O sea, que pasa malamente Por sus 5 de regalo Jotas a Zora con los 100 A Stefan con los 100 Ahí está Habría que mandarlo a Speedrun Para que confirmasen que es válido esto Pero que Tengo 10 segundos de sobra O sea, todo bien Fallé un lanzamiento de Bowser ¿Qué más fallé? Ah, un Owl es Y ya está Eso fue todo, ¿no? El nivel de lava Pude maniobrar ahí La movida De puta madre, ¿no? De puta madre Y el coello también fallé Hacía el 19 menos Lo que pasa es que creo que ha ajustado mucho Los BLG's Han salido muy bien Muchas gracias Muchas gracias a Rubilax Gamer Este banquito A Wolf Link A Jujia Killer A Mirshon A Stefan Bonques El con los 5 de regalo Rojo Ollido Muchas gracias Buah, qué llegó Qué emocion tenían Uuuh, qué alegro, chicos Qué ale� Qué alegro, chicos mostré Un poco más de 20 personas, un gran Jujitsu. ¡POP 1000! ¡Muchas gracias, gente, por el asunto y por todo! Y por ver la RUN y todo eso. Full ganas de tryhard de ahora movidos poco a poco. Y desde aquí digo, ya, desde ya, confirmo, que va a haber no hit. No, joda, no voy a hacer no hit. Pero una RUN tryhard de algo, sí, ¿no? Undertale yo creo que podría caer. Podría caer... Juegos tryhard, gente, es lo mío. Muchas gracias, señor Sueren, con esos cinco de regalo. A Frisnoza, con los 100 beats, Haydn R, Bravo, a Mardinus. Muchas gracias, gente. Y ya está, de Mario 64. Jugaré más cosas de Mario 64, vale. Algunas ROM HACK o alguna cosa así, pero más speed ROM... Me va llegando. Me va llegando. Hoy creo que he estado muy calmadito y tal, ¿sabes? No había mucho... No era como mi main content. Había pensado en hacer lo del skate primero y después un poco de RUNs así para... No rellenar, pero... ¿sabes? Guay, además mola un huevo, tío, porque mañana hacemos el año en Twitch y yo qué sé, pues también tiene valor hacerlo así, ¿sabes? Está guay. Está guay. Espero que se lo hayan pasado bien viendo las speed RUNs y bajando el timer hasta menos de 20 minutos. Sin boca. Agradecido a todo el mundo, gente. Y por más Mario aquí juntos. Muchas gracias por ver y tal. Muchas gracias a este banquito, por esas cinco de regalo a Jotas, a Sandora con los 100 beats. ¡Gracias por jugar en mi juego! ¡Grandes! 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 ¡Grandes!